El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Una encuesta reveló algo que para los hombres es importante pero que para las mujeres no Si sobre todo en esta encuesta tiene que ver con vehículos Dice una encuesta que el color le importa más a los hombres del carro que a las mujeres El color del carro es más importante para los hombres que para las mujeres De acuerdo con una encuesta, el 60% de los hombres dice Que el color es un factor decisivo al momento de ellos comprar un vehículo Solamente el 30% de las mujeres dice que el color es un factor decisivo cuando ellos compran un carro En mi caso a mi el color no decide nada Pues fíjate a mi si me importa el color A mi tampoco, a mi bueno lo particular me gustan los carros negros pero si aparece blanca, gris, verde, mamea y amarilla Yo he tenido carros rojos, carros azules, carros negros, verdes Carros gris, si y ahora rojo de nuevo Rojo, verde, gris, blanco, negro Pero tu sabes, también depende el modelo del vehículo porque hay modelos que si le queda bien un color y otros que no Yo lo que no le compro carro negro a nadie porque eso tu eres esclavo del carro y del calván En estos climas como este que este polo te quema la pintura y este sol Y después tu lo ves todo cenizo Pero una tajo negra No, 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 blanca Oye de que blanca, tu ve al atajo no le pega el blanco Claro que si Que tan importante es el color del vehículo al momento de tu decidirte comprar a ti tigre y mujer Me da lo mismo Me da lo mismo Yo mientras corra Exacto Y no tenga problema Si no se queda Me encanta el rojo color o negro ¿Cómo fue Peter? Si no se queda en un charco de agua, una vaina, una cosa de esa misma Una encuesta ha dicho que para los hombres el 60% de ello el color es un factor decisivo Mientras que para las mujeres solamente un 30% dice que el color importa al momento de decidirse para comprar un vehículo Buenos días Eso es lo primero que uno le dice cuando está abogando un carro mira tiene que ser blanco o negro o gris ratón en mi caso Yo no quiero saber el gris plata y por una oportunidad compro un gris plata y yo no era feliz Te entiendo amigo, te entiendo Buenos días Yo entiendo que el color realmente es decisivo dependiendo si tu te inclinas más a revender el vehículo Si tu suele durar 5 años más con el vehículo para tu propio uso ya si Eso lo haces tu verdad Exacto Hay colores que tienen más salida que otros Hay personas que por ejemplo el blanco tiene mucha rotación El negro tiene mucha rotación Pero ya los colores que son menos convencionales no tienen tanta Salida, si eso lo entiendo La gente busca más generalmente los carros La retroventa Mi papá decía que el que compra un carro pensando en vender pobre Y pensando cuánto consume también Me creen que el negro y el blanco se ven exóticos dependiendo del vehículo Claro, claro, claro A mí me gustan mucho los vehículos blancos Yo voy a comprar un carro de que está presentado porque cuando yo lo vaya a vender ¿Qué me importa? Pobre Y sé yo, ¿qué me importa de esa maldita? ¿Tú sabes que hay un gris nuevo? Vengan a los 90, salgan de los 90, que son los 90 que uno veía el carro como una inversión Los malditos carros son un gasto Depreciación y todo Depreciación, compro ese carro y gasto su dinero Hay un gris nuevo que se están usando los vehículos nuevos Que es como un gris como ratón pero medio perloso Una cosa La Santa Fe nueva trae ese color Y tú sabes que yo vi un atajón en ese gris ¡Wow! No, y el rojo de la Mazda El rojo que está teniendo la Mazda que es como un rojo vino pero como achinao Sí, el de la... Ay, sí, yo he visto El de María Angélica, por ejemplo Ese es rojo ¡Uf! Buenos días, 7.54 Hablamos de... ¿Qué tanto importa el color del vehículo en el momento de decidirte comprar? Oye, lo que pasa, buenos días, grupo Oye, lo que pasa Cuando tú andas buscando un vehículo, tú andas buscando a tu color favorito Yo andaba buscando una Ford Skate Titanium Titanium, que es la que tengo Y yo estaba buscando un rojo metálico Adriana, búscalo en internet Red Metal, se llama Y eso es lo más lindo que hay Y tuve que conformarme con una Dorada Porque no apareció Ay, tú sabes que yo tengo un problema personal con el Dorado y los carros Yo lo odio Lo odio No te descuides Para mí el carro Dorado evoca pobreza Papo, no te descuides con el mantenimiento de esa guagua Para que no te dé el palo de la transmisión 1983 Un Lada Un Lada 83 Mi papá tuvo un Toyota crecida Un Lancel Un Corolla de 98 Una vaina así Un Corolla 98 De carro público Corolla 87 Dorado Dorado Yo vi un Porsche de Panamera ayer Gucci No Con la raya en el medio Esto de los Gucci Forrado de los Gucci Por eso es que Esas marcas deben de revisarse Deben de hacer una Una línea exclusiva Para raperos Y ese tipo de cosas Yo pensaba eso Hasta que en estos días Me abrieron los ojos Aquí mismo en el programa Me dijeron que esas marcas Lo que ven Es volumen de venta Y yo no le importa A quien lo compre Si usted le quiere poner Confía en Dios Comanda Comanda una Mercedes Por ahí No hay Hay marcas que buscan Mantener un perfil Del cliente Que los compra Pero tú sabes Que es lo que pasa Por ejemplo Aquí en este mercado Que ustedes tienen Este Es muy común Que esos carros Sean Asequibles Pero es porque lo alquilan No es porque lo compren Y por eso tú ves Un reguero de rastrero En carros En carros de alta Exactamente Aunque Mercedes Ya aquí está Prácticamente al mismo nivel Que Sonata Ya es Si 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 porque ya Cuando tú vas a un barrio Como Huachupiti Te encuentras Tres Mercedes ML Parqueadas Encima de la acera Ya tú estás claro De que eso se volvió Sonata Diablo si Los chiperos Arriba de la acera Arriba de la acera Los chiperos saltaron De Civi En la a Gran Cherokee De Gran Cherokee Para allá En la boca de un callejón Y eso que la Gran Cherokee Era el vehículo favorito De las queridas y los cueros Y la chapeadora Y la chapeadora Era el vehículo El vehículo favorito Pero Rápidamente Volaron Volaron la talanquera Si Tú sabes que cuando se empezaron Malos tiroteos Yo tenía que andar Con música clásica A todo volumen No vayan a confundir Ya tú sabes 7.50 Y si Estamos hablando a esta hora Que al ritmo de la mañana Una encuesta ha revelado Que para el 60% De los hombres El color es un factor Determinante Al momento de decidirse Comprar un vehículo En el caso de las mujeres Solamente un 30% De las mujeres Decide El color El color es un factor Decisivo Al momento De comprar el vehículo Que ella adquiere Al parecer es cierto Aquí me dice Mi amigo Canita Que el gris Que hablaba Adriana Se llama Naldo Gris Muy bonito Pero una cosa Y hay unas empresas Ahora que están Dando un servicio Que le ponen Como un papel Como un empapelado Al vehículo entero Que es como un plástico Que le protege la pintura Y tú le puedes poner Diferente color Y varias cosas Muy bonitas Muy bonitas Hay mate Hay otros que son clear Pero eso Yo tengo mate Sí Buenos días Sí, buen día Alberto ¿Cómo estás? Dale papá Mira Eso va a depender De la etapa En tu vida En que tú estés Oh Porque Si es tu primer carro Tú por la fiebre De tener un carro Tú vas a poner El color El color que sea Tamamey Ya cuando tú tienes Tu segundo Tu tercer carro Y ahí tú eres más Selectivo con el color Yo por el contrario El primero yo lo esperé Un mes y pico Porque yo lo quería blanco Naldo gris Hay un color que se llama Naldo gris Ese mismo es Naldo gris Bello, bello Peter Oh Ah, no sabía Tiene su código Buenos días De colores Dale Mira Yo lo primero que chequeo Que sea gris ratón Por el tipo del Por el cuestión del sucio Porque yo tuve un carro negro Como dice Jefferson Esto fue La peor El peor dolor De cabeza De mi vida Eso era Cada vez que yo vi Eso era una querosidad Lo que parecía Y saliendo del Caluá Ya está sucio Yo tenía una cura negro Que yo le puse el punto de droga Sí Lleno de polvo Lleno de polvo No, pero el mío El cibi negro que yo tuve Que yo lo puse medio bonito Y que aro y vaina Eso vivía Eso nada más estaba bonito Yo le hacía fotos Cuando estaba en el Caluá Saliendo Ya sabía que estaba sucio El mate El mate le protege De esa vaina Pues eso Sí, el mate bueno El mate Siete cincuenta y ocho Buenos días ¿Qué tan determinante es el color del vehículo Al momento de tú decidirte comprar? Buenos días Buen día Buenos días Para mí es un buen día Porque Por ejemplo Si es negro El negro visualmente Se ve más pequeño el vehículo Y es más propenso A que no se vea También está el tema De los De los rayones O sea Con la pintura negra Tú tienes que estar arriba del carro Ok, está bien ¿Cuál es el color Que tú te decides a comprar? Ah, que siempre se ve en teoría Yo particularmente No me fijo en color Si el carro me gusta Puede ser color mierda Y lo compro Yo no me detengo De que a ver Que el color no me gusta Que el diablo Yo nunca, nunca, nunca En mi vida Me he sentado De que analizar color Para comprar carro Incluso hasta el interior Yo creo que tal vez Una vaina de que de mecánico Y como soy mecánico A mí lo que me importa Es el carro Cuánto se daña Qué tan caro es repararlo Cuántas veces va el mecánico Pero puede ser color pupú Cuánto recall tiene Cuánto recall tiene Pero puede ser color pupú Y lo compro Es el color bonito A mí me gusta El color pupú Ahora hay un gris Ahora yo creo que Es el que tú dices El maldo Sí Que ese color Se ve como Es moderno Enseño Jeff tiene una foto Es moderno Aquí Al parecer Ese color me encanta La encuesta está en lo correcto Porque de acuerdo con la gente La gente busca aquí los carros Por el color Y la vaina Bueno y también por las marcas Aquí a la gente le gusta mucho Buscar los carros por marca Y tú sabes que el rojo Es el vehículo Los vehículos rojos Son más caros Y como me parece Que el seguro El seguro como que no lo cubre Completo Según No Lo que pasa es que hay una estadística Que dice que los vehículos Por color se ven involucrados El negro es el vehículo Que más accidente en la noche tiene Por lo que dijo la joven Porque no se ven No se ven El rojo Estamos vinculados a la velocidad El performance La verdad Hay todas esas cosas Y también por eso Hay tantos vehículos Que registran Porque la mayoría De vehículos Que como la aseguradora Por ahí Si pero las aseguradoras Tienen una estadística No que no aseguran Los carros rojos No 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 Yo digo que son más caros Pero no estoy diciendo El revés Fuera Fuera Si son más caros Los vehículos Seguro Rojos porque son los que Menos fabrican O sea Las unidades que son Menos fáciles de conseguir Son esos colores Ya blanco Azul Verde Aquí me escriben Un amigo Y que el color no importa Jefferson Porque al final La paloma lo van a cagar De un color contrario De un color contrario Para que se vea Que está sucio Miel de palo Miel de palo Saludo al amigo mío Que se mudó En un edificio Tiene una mata De flamboyan La adoró Cuando floreció Ay terrible Allí empezó A soltar las flores Y su vehículo Lo sabe Saludo a Leandro Buenos días Buen día Mira yo estoy muy de acuerdo Con eso Porque a mí hace poco Me pasó algo Con mi esposa Yo le regalé Un vehículo a ella Yo siempre he ido Muy de la mano Que me gustan Los carros blancos He tenido como C vehículos Y siempre trato De buscar los blancos Y una vez Me fui para un rojo Pero me gusta el rojo Con ella Yo le dije Mira more Hay tantos vehículos Hay uno que está negro Ese me gusta Digo yo more Pero que negro Vive sucio Sí, 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 sí Pero ese que a mí me gusta Yo dije No, pero Está bien Vamos a regalar Solo así Yo creo que ese encuentro Tiene la razón Ocho Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo noventa y seis Una estación del Grupo Medrano